¡Subladecinario, los cuatro de Córdoba! El Día de la Patria, el especial, la familia... ...el gran honor que nos haya aceptado para este logro. Estamos todos. La pasadolismo con el logro que nos viene... Ese... Ese es el padre de Lisandro Márquez. Yo te dejo... Ese es Lalo Márquez. ¿Qué es el padre de Lisandro? ¡Los peleemos! Lalo Márquez. Bueno, ¿qué tal? Pimera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que raro! ¡Vamos! ¡Vamos, que raro! ¿Qué hace? Si me preguntan cuál es la niña que más yo quiero Es cordonesa y nació a orillas del río tercero Es cordonesa y nació a orillas del río tercero Cuando el verano se levantó el aire se vuelve venta y de balcón al balcón la compra se vuelve fiesta y de balcón al balcón la compra se vuelve fiesta sin una negra en la cerca y tiene becas la vida desde las velas volar y desde la vida maría y el poro desde las velas volar y desde la vida maría ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, hermanito! y... Yo que en sus calles viví, todo el color de la tierra Que Dijo Suárez cantó, enlauches serenatera Que Dijo Suárez cantó, enlauches serenatera Cuando viene con el fin, se hace el balón en recuerdo Por sus mujeres, sus ojos y sus sueños guitarreros Por sus mujeres, sus ojos y sus sueños guitarreros Sin pan en el, para ser el mar, y tiene ventas la vida Deje de las perras volando, y de entre a millas maligas Deje de las perras volando, y de entre a millas maligas Sin ser!